India, este país de cientos de religiones, idiomas y forma de entender la vida. Y ahí se encuentra Rajasthan, donde se vive la experiencia de un viaje entre las arenas del tiempo, donde el paisaje se conforma de interminables kilómetros de desierto, de imponentes formaciones de granito, de cuevas y colinas. Es el lugar ideal para el hábitat de los leopardos, majestuosos felinos que pasean por la Reserva Natural de Yahwai, uno de los lugares con mayor densidad de estos felinos en libertad y donde además son considerados los guardianes sagrados de los antiguos templos que salpican el paisaje. Los leopardos han compartido su territorio con los humanos, haciendo que Rajasthan se viva como una manera única de viajar, rodeada de misterio, aventura e historia. Información e imágenes de Debbie Beard para Notimex.